El Arcos Albacete Básquet se llevó el segundo derbi provincial ante la Roda disputado en el Lozano Jareño por 71-75 en un partido muy igualado. Esta derrota resta a la Roda muchas posibilidades de alcanzar el ascenso directo al Éforo, dejando prácticamente sentenciado el primer puesto para Granada a falta de solo dos jornadas para que finalice la Liga Regular. Por su parte, al Albacete Básquet le haría falta una victoria más para conseguir el factor cancha a su favor en el playoff. El encuentro arrancó muy parejo con mínimas ventajas en el marcador y sin un claro dominador del partido. Todo ello se reflejó al final del primer cuarto con un ajustadísimo 16-17 para los de la capital. En el segundo asalto, el equipo de Alfredo Gálvez cogió mucho más impulso gracias en parte a la actuación de Javi Marín, que acabó siendo el hombre del partido. Con 10 de ventaja, 27-37, se llegaba al descanso. Tras la vuelta de vestuarios, Babatunde enchufó a su equipo y la Roda perdía gas con la descalificación de Noguerol por su segunda antideportiva. Aún así, la Roda fue capaz de transformar un 37-44 en un 57-48 en apenas cinco minutos. Con un continuo toma y daca, el partido llegaba a sus últimos minutos con un igualadísimo 65-66 en el marcador. Finalmente, un triple de Javi Marín, unido a un fallo de Medina y un tiro libre de Covington, sentenciaron el partido a favor del equipo de Alfredo Gálvez.